Un atentado terrorista en Villavicencio fue frustrado en las últimas horas por la Policía Nacional. Una granada de fragmentación fue encontrada en poder de los ocupantes de una moto en la avenida Los Maracos. Se logró detectar la presencia en actitud sospechosa de dos sujetos que transitaban en moto por el barrio del Estero. Estas personas apagaron las luces y trataron de evadir la cercanía de la patrulla policial. Inmediatamente fueron interceptados, objeto de registro y los policiales se percataron de manera inmediata que uno de estos sujetos llevaba consigo una granada de fragmentación a la cual le había retirado el seguro y estaba envuelta en un guante de cirugía, es decir, estaba lista para ser activada contra algún objetivo que en este momento desconocemos cuál era. Las sospechas de la policía fueron evidentes cuando los ocupantes de la moto intentaron evadirlos siendo interceptados en forma inmediata para una registra. Uno de ellos manifestó ser desmovilizado del Frente 40 de las FARC y el otro mostró una credencial que lo acredita como desmovilizado del Frente 51. En ese sentido, mostrar nuestra gran complacencia por ese importante operativo policial que condujo a neutralizar una potencial acción terrorista en la ciudad de Villavicencia. Los capturados pertenecían a los frentes 40 y 51 de las FARC y se movilizaban en la moto AKT SL 125 de placas OJY 52A. Los capturados fueron judicializados ante un fiscal de la unidad de reacción inmediata URI.